Por sus palabras, realmente emociona que gente importante piense y valore el trabajo de hinchas. Es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, por lo que dice Fernando y Federico, por este amor que se le puede tener a este club de fútbol. Si a mí me preguntan cuándo me hice hincha, yo tampoco lo sé, simplemente recuerdo que moría por ver los partidos, moría por ir al estadio, por pedirle a mis familiares que me lleven. Por ahí, cuando tenía 8 o 9 años, me escapaba con amigos y nos íbamos al estadio y hacía lo mismo que Federico, tratamos de vender algo, o entrar con una persona mayor que te haga ingresar al estadio. Es increíble encontrarme con todas esas historias. Realmente, yo agradezco a todos por abrirme la puerta de su casa, por abrirme la tribuna, por darme la oportunidad de estar en la tribuna y brindarme todas las facilidades. Es un esfuerzo que lo hago porque amo al club, porque quiero al club. Y cuando hablo de Alianza, empiezo a temblar. Esa sensación solo lo puede generar mi familia, mi esposa, mi hija, mi madre y Alianza Lima. Quiero agradecer a Luis esta gran cosa que ha hecho, porque como ustedes han visto, es un esfuerzo impresionante de viajes, de traslados, de equipos, viajes internacionales al interior del país, al Perú profundo. Realmente es un trabajo que solamente cabe felicitar, y qué bueno que Alianza se pueda beneficiar de esto. Además, el documental, hay una cosa que me ha llamado tremendamente la atención. Casi no está presente. No está presente las jugadas, no está presente el gol, que es para nosotros esa gran explosión, ese sentimiento difícilmente efectible. Pero es la vida de la alianzista, es la pasión, y nos está mostrando cómo se vive en otras partes, en distintos lugares del país. Es realmente emocionante. Los espero a partir de este jueves 15 de enero en los cines. Vayan, vayan con la familia, con los amigos. Vayan porque realmente necesitamos su presencia para que la película continúe en cartelera.